Por si no fuera suficiente con su película, Roma, Alfonso Cuarón vuelve a conquistar al mundo con el rostro de Yalicha Aparicio, esta vez con una impactante sesión fotográfica en la frontera México-Estados Unidos. De acuerdo con Televisa News, luego de aceptar una entrevista con la periodista Lynn Girsberg de la revista W Magazine, Cuarón y Aparicio decidieron hacer una sesión fotográfica. El eco que ha generado la presencia de Yalicha Aparicio entre los nominados a los premios Oscar de la Academia Estadounidense ha tenido una escala global. Cuarón tomó la decisión de emplear como marco la frontera que divide México de los Estados Unidos, en Tijuana, Baja California, lugar donde se encontraba el día que la Academia anunció las nominaciones, según comenta en la entrevista. El realizador mexicano también dijo que decidió hacer la sesión fotográfica en ese lugar debido a que filmar, Roma le trajo varias reflexiones acerca de las divisiones sociales a causa de la discriminación racial y de clase. «Creamos una división todos los días con las personas que nos rodean, y Yalicha proviene de un lugar que es fácil dejar de lado y olvidar», dijo el director en entrevista con W Magazine. «Según Cuarón, Aparicio se parece mucho a las personas que intentan cruzar a Estados Unidos para tener una vida mejor». El fotógrafo mexicano Carlos Somonte fue quien prestó su lente para hacer posible la sesión, después de haber colaborado frecuentemente con Alfonso Cuarón. «En México y en otros lugares, las personas que se parecen a Yalicha son inmediatamente etiquetadas y consideradas indignas. Ser reconocido por la Academia tiene un gran impacto». «Es otra pared. Y espero que ese muro haya empezado a caer», declaró, Yalicha Aparicio está nominada al Oscar como Mejor Actriz, en tanto que Alfonso Cuarón tiene varias nominaciones más, entre ellas, la de Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Fotografía con acento agudo a punto n. «Según Cuarón, Aparicio, 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 Aparicio»